¿Qué es la audiencia de casación que se va a desarrollar? Este año a una prisión perpetua y una inhabilitación absoluta por 15 años. Cabe también aclarar que fue condenado con el agravante de uso de armas de fuego y abuso funcional, lo cual para nosotros ha sido un gran avance en la lucha por justicia que lleva a cabo desde un primer momento la familia, porque en un precedente importantísimo para la provincia se reconoció que Villegas mató a Pablo en su calidad de funcionario policial, de empleado policial. O sea que es el propio Estado el que está reconociendo que estamos frente a un homicidio cometido por el propio Estado. Esto para nosotros, te repito, es un precedente muy importante porque Villegas se encontraba de licencia al momento del hecho, pero con su arma reglamentaria y obviamente las primeras justificaciones que surgieron fueron que no había un agravante, o sea que era un homicidio simple y por el otro lado que el accionar de Villegas estaba justificado por un presunto intento de robo de Pablo sobre su auto. La investigación desde un primer comienzo fue llevada a cabo por la propia policía, obviamente, y se intentó orientar la investigación a aprobar el robo de Pablo y no el homicidio de Villegas, y por lo tanto fue necesario que la familia se movilice, exija a los funcionarios judiciales que les dé explicaciones respecto a la investigación y finalmente pudo constituir la querella para ejercer sus derechos como víctima, pero esto fue también un logro en su momento porque se le pusieron muchas vallas desde el primer momento para que puedan realizar estos reclamos. Pablo fue asesinado por la espalda, fue fusilado a dos centímetros y medio de distancia y cuando estaba en retirada del lugar, ¿por qué digo en retirada? Porque si presuntamente, como Alea Villegas, Pablo estaba intentando robarle el auto en el momento en el que el disparo salió del arma de Villegas, Pablo estaba a 15 metros del auto, por lo tanto o el robo no existió o en caso de haber existido nunca se consumó y Pablo se estaba yendo al lugar, por lo tanto no hay justificación legítima para sacar el arma y menos para realizar un disparo y menos para realizar un disparo en la nuca a dos centímetros y medio de distancia. El mismo fallo alega que hay lealtades policiales que se pusieron de manifiesto en las audiencias que darían una pauta para por lo menos sospechar que la misma fuerza policial que mostró lealtad durante el juicio para otorgar la impunidad sería la encargada de otorgarle las facilidades para una supuesta fuga y frente al panorama de Villegas en el que tiene que esperar que quede firme una pena perpetua en un juicio que fue regular, donde la prueba se produjo sin ningún tipo de irregularidad y donde el fallo fue unánime, parece por lo menos probable que intente eludir de la acción de la justicia. Así que todo esto es lo que se va a ventilar de alguna manera en el juicio, en la audiencia de hoy y en los primeros días de agosto tendremos la resolución del Superior Tribunal que esperemos que sea confirmar la prisión preventiva y la perpetua a Jorge Villegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!